Noticiero digital la opinión en los siguientes minutos entérate de lo que está pasando a tu alrededor noticias locales este es noticiero digital la opinión las noticias son muchas entérate cuáles son información ágil verás y oportuna muy buenas noches gracias por sintonizarnos una vez más en la emisión semanal de noticiero la opinión hoy vamos a estar presentando a ustedes las noticias más sobresalientes de la semana hoy es martes 8 de mayo y queremos recordarles que en este mes honramos a nuestras madres así que si usted tiene a su madrecita demuéstrenle ahora cuánto la le saluda jay y domínguez y ahora comenzamos en el noticiero digital la opinión estos son los titulares mujer hispana engañaba y robaba a hispanos del estado de arkansas encuentran el cadáver de una mujer en un parque del little rock gobernador del estado de arkansas asiste al festival del sapo en la ciudad de conway hombre hispano fue arrestado en arkansas con aproximadamente 100 libras de marihuana encuentran tirado el cuerpo ya sin vida de una mujer en un riachuelo en el área del suroeste del little rock oficiales dijeron que no se sabe con exactitud cómo el cuerpo fue a parar en ese lugar como siempre la opinión en el lugar de los hechos nos encontramos en el parque canis que se encuentra ubicado a un costado del interestatal 630 y la ronnie park and road donde hace unos minutos encontraron el cuerpo de una mujer ya sin vida a continuación presentamos los detalles como pueden ver nos encontramos en camino al lugar donde encontraron el cuerpo de la mujer según este las autoridades nos dijeron que fue encontrado cerca del área de un puente vamos en este momento a buscar el lugar nos encontramos en el puente del 630 que está pegado al parque canis a mis espaldas pueden ver el lugar donde el cuerpo fue encontrado como pueden ver al fondo se encuentra lo que es un pequeño riachuelo donde el puente pasa sobre el río ahí fue donde las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer el cuerpo ya sin vida de jamie michelle de 42 años de edad fue encontrado en el riachuelo rock que se encuentra debajo de un puente de la carretera interestatal 630 atrás del parque canis en libro de acuerdo a las autoridades un ciclista que pasaba por el área alrededor de las 10 de la mañana observó el cuerpo tirado boca abajo en el riachuelo e inmediatamente alertó al departamento de policía del libro la policía también dijo que el cuerpo de la mujer había permanecido en el agua por varias horas aún no se sabe el motivo de la muerte de la mujer o si éste será catalogado como un asesinato reportando para el noticiero la opinión en el lugar de los hechos naúm domínguez un hombre hispano fue arrestado en arkansas con alrededor de 100 libras de marihuana el hombre se encuentra detenido en la cárcel del condado de pulaski erwin alvarado de 27 años de edad fue arrestado por el sheriff del condado de pulaski el pasado 30 de abril cuando se le fue encontrado aproximadamente unas 100 libras de marihuana en su poder alvarado se encuentra detenido en la cárcel del condado de pulaski con una fianza de 100 mil dólares y está siendo acusado de posesión y tráfico de marihuana los registros del sheriff muestran que alvarado tiene una residencia en la ciudad de tuxo arizona su corte será efectuada en las instalaciones del distrito de pulaski la guardia nacional de arkansas está preparando para enviar a 10 soldados y dos helicópteros a la frontera del sur para brindar apoyo a la patrulla fronteriza esta no es la primera vez que arkansas participa en misiones a lo largo de nuestra nación en la frontera del sur los residentes de arkansas siempre han estado dispuestos al llamado de nuestra nación y ahora no es la excepción el mes pasado informe a la seguridad nacional que la guardia nacional de arkansas brindaría apoyo a la frontera si fuera requerido dijo el gobernador asa hutchinson el departamento de salud de arkansas confirmó 15 casos de hepatitis a en el estado la mayoría de afectados por esta enfermedad se encuentran en la parte noroeste específicamente en los condados de clay lawrence y green las autoridades sanitarias también dijeron que parte del centro de arkansas podría tener casos positivos de hepatitis por personas que viajan desde la ciudad de san luis específicamente en el área de la carretera 67 los breves informativos son presentados por el periódico la opinión el semanario con mayor circulación en arkansas en los breves informativos de esta noche estaremos presentando el motivo por el cual el alcalde de liorrop se retira de la reelección además una mujer hispana fue testigo de un robo en un mcdonald's de la ciudad aproximadamente mil dólares fueron robados de una caja fuerte de un restaurante de comida rápida que se encuentra ubicado en la dirección 10 mil 201 north ronnie parham road de acuerdo a las autoridades tres personas entraron por la mañana del día martes 8 de mayo y encontraron abierta la caja fuerte y sin llave una de las puertas del negocio todo el dinero que contenía la caja fuerte había desaparecido entre los testigos se encuentra una mujer hispana de 54 años de edad aún no hay arrestos en este incidente el pasado 7 de mayo un hombre de 59 años de edad dijo a la policía que fue víctima de un asaltante quien le robó la cartera los oficiales hicieron contacto con la víctima en la gasolinera common go ubicada en la dirección 6201 con el gran road el hombre dijo a los oficiales que le habían robado dentro de un complejo de apartamentos el cual las autoridades no identificaron un hombre fue asaltado en un complejo de apartamentos alexander que está ubicado en la dirección 6310 colono glen road el hombre de 62 años de edad dijo a los oficiales que otro hombre afroamericano se le acercó dijo que trabajaba para el complejo de apartamentos y que le iba a ayudar a obtener una unidad pero necesitaba el pago del depósito en efectivo la víctima fue llevada por otros dos sujetos desconocidos al banco para sacar el dinero luego regresaron al complejo de apartamentos donde uno de los tres sujetos sacó una pistola para robarle le quitaron el efectivo la tarjeta del banco y huyeron del lugar después la víctima se dio cuenta que los hombres habían sacado de su cuenta 2.300 dólares los ladrones fueron descritos como tres afroamericanos el alcalde de liroroc marc estodola dijo en un comunicado que ya no se va a postular para alcalde en las próximas elecciones en un comunicado a los medios de comunicación estodola dijo que su decisión se debe a que un familiar cercano fue diagnosticado con un cuadro médico serio también dijo que ha sido un honor y un privilegio haber servido durante 12 años como el alcalde de los residentes de liroroc estodola buscará entrarse en el sector privado luego de terminar su gestión edilicia y esto ha sido todo por hoy en los breves informativos buenas noches manténgase en nuestra sintonía después del corte comercial regresamos con las siguientes noticias más adelante mujer hispana engañaba y robaba a hispanos de arkansas gobernador de arkansas asiste al festival del sapo en la ciudad de congüey ok buenos días mi nombre es su espinoza soy la coordinadora de programas de salud de la corporación para el desarrollo de arkansas esta es una organización sin fines de lucro que ayuda a la comunidad hispana a hacer prevención y educación acerca de salud nuestros servicios son completamente gratis y esta organización es la única que tiene cinco promotoras de salud que trabajan para la comunidad hispana en general tratamos de ayudar en todo lo más humanamente posible que podamos y estamos para servirle en cualquier situación si no podemos resolverla buscamos la ayuda necesaria para ayudarles gracias ven y celebra este domingo el día de las madres en la auténtica michoacana donde estarán regalando fresas con cremas a todas las madrecitas visíteles en la dirección 9021 guire spring road o llámeles al 501-313-2889 invito a todo el público que venga en el sábado mayo 12 para ver una exhibición de charrería vamos a tener aquí en la arena dan owens horse complex que está en la dirección 10 lower ridge road en canway arkansas cualquier información hablen a 2501-205-9482 205-9482 hola mi nombre es pamela martinez soy la capitana de la escala musa chara las azucenas es un equipo que tenemos seis años ya compitiendo en texas y somos ocho muchachas que hacemos una fotografía de dos ejercicios y estaremos aquí el sábado mayo 12 representando nuestra fotografía para que ven a verlos gracias yo soy miguel torres presidente de charlos potosinos ya llevamos 22 años con este equipo en texas aquí en el estado de arkansas y los esperamos aquí con todo el equipo de muchachas y de charros este evento es esponjado por el Conway Advertisement y Promotions Comision y el Arkansas Minority Health Comision ¿Quién lo hizo? Ed Butler lo hizo Tenemos hermosos dormitorios Comenzando desde 5.49, 5 piezas Tenemos una gran variedad de sofás seccionales empezando a 4.99 Tenemos adorables loveseat y sofás empezando a 3.99 Tenemos diferentes estilos y colores de juego de comedor comenzando a 1.99 Tú cualifica, él cualifica, ella cualifica Todo el mundo cualifica para financiamiento en esta temporada de impuestos Tenemos opciones, financiamientos y apartados Visítenos en la dirección 4320 Sur University Avenue O llámenos al teléfono 501-562-8333 ¿Quién lo hizo? Ed Butler lo hizo 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Venga a reventarte todos los viernes y sábados en el mejor lugar de Arkansas Choice Club Latino La mejor música, el mejor ambiente ¿En dónde más? Si no en Choice Club Latino Síguenos por facebook.com diagonal Choice Club Latino Para más informes llama al 501-563-6603 Y 501-551-5496 Choice Club Latino Arrestan a una mujer hispana que trabajaba en una oficina de abogados Quien engañaba a hispanos para robarles La mujer está en libertad después de pagar una fianza Más de 30 víctimas, la mayoría hispanos y cientos de miles de dólares Fueron robadas por una mujer que trabajaba en una oficina de abogados en la ciudad de Sprintle, Arkansas Así lo confirmaron las autoridades Monserrat Morales, de 28 años de edad, está siendo acusada de robar aproximadamente unos 20 mil dólares de clientes que buscaban ayuda por medio de ella Desde el año 2012, Morales ha robado a personas especialmente hispanos Cuando falsificaba firmas, creaba documentos falsos, recibía efectivo y destruía archivos recibos para encubrir los robos Raúl Enríquez, uno de los hispanos que fue robado, dijo que Morales recibía los pagos que deberían ser depositados a una cuenta en Florida para pagar la manutención de su hijo Pero en realidad, Morales no depositaba el dinero y se lo quedaba Enríquez dijo que Morales había dañado a su hijo que se encontraba en mucha necesidad al momento del robo Morales fue puesta en libertad después que pagó una fianza de 3 mil 500 dólares Si usted fue víctima de esta persona, puede reportarla llamando al teléfono 479-751-4542 Un hombre fue arrestado por la oficina del sheriff del condado de Pulaski Que se le encontró en su poder 16 dispositivos explosivos ilegales James Patrick Huff, de 47 años de edad, se le confiscaron los explosivos y fue llevado a la cárcel del condado de Pulaski Miles de residentes de Arkansas votaron el lunes en el primer día de votación anticipada para las elecciones primarias y no partidistas del 22 de mayo Días después de que la Corte Suprema Estatal dijera que los funcionarios pueden hacer cumplir una ley de identificación de votantes que un juez declaró inconstitucional La oficina del secretario de Estado, Mark Martin, dijo que más de 4.100 votantes habían votado antes de la tarde de lunes Aunque esa cifra no incluía a los 75 condados Martin no ha predicho cuántos de los 1.7 millones de votantes registrados del Estado votarán en las primarias de este año Una iglesia de la ciudad capital celebró por cuarto año consecutivo el Día del Niño en sus instalaciones Donde los más pequeños pasaron un momento agradable en familia El pasado 5 de mayo la Iglesia de Cristo en Guided Spring Road celebró el Día del Niño por cuarto año consecutivo Entre las atracciones de dicha celebración se encontraron brincolines, comida y juegos Pues a los niños también, verdad, que se diviertan un rato, que se diviertan, que se la pasen bien Bueno, para nosotros celebrar el Día del Niño es una oportunidad para nosotros comunicar a nuestra comunidad La importancia de ser buenos papás y buenas mamás Para nosotros es muy importante celebrar el Día del Niño porque ya es el cuarto año con este que celebramos el Día del Niño Y es un mensaje que traemos para todos los papás para que ellos le den el valor a sus hijos De cuidarlos y darles más tiempo por medio de las obras que hacemos Sin duda, un evento que hay que seguir celebrando en los años venideros Anitas Cantina Ingril celebró a lo grande el 5 de mayo Donde se hicieron presentes las familias mexicanas para conmemorar la Batalla de Puebla Donde el ejército mexicano ganó la batalla contra los franceses Entre música, baile, comida, bebida y juegos para los niños fue como se vivió la celebración Busquen el periódico La Opinión, más noticias locales y de su interés Recuerde que la edición impresa es totalmente gratis y puede encontrarla en su establecimiento favorito A continuación les presentamos una de las noticias de la edición del viernes 4 de mayo Nuevo monumento Los 10 mandamientos fue instalado en el Capitolio del Estado Natural Correo electrónico ahora es el requerido para poder aplicar a un plan de salud en el Estado de Arkansas Departamento de Salud aconseja vacunarse contra la hepatitis A Ex legislador de Arkansas se declara culpable de conspiración Balean el automóvil de una mujer hispana de 30 años de edad en el suroeste del Hidro No se reportaron heridos en este tiroteo Una camioneta Ford Explorer año 2005 color gris fue impactada por una bala mientras se producía una balacera en la dirección 9700 Victoria Drive El pasado 5 de mayo a las 10 de la noche Múltiples disparos impactaron una residencia y varios autos que se encontraban en el área De acuerdo a las autoridades, múltiples casquillos de bala fueron encontrados en la calle Testigos dijeron que escucharon el ruido de un vehículo que se acercaba Y luego comenzaron las detonaciones de los disparos Todos los que se encontraban en la residencia se cubrieron para evitar las balas Las autoridades no reportaron víctimas mortales en este tiroteo y el vehículo de la mujer hispana Se encontraba sin ocupantes al momento de recibir el disparo Como todos los años, la ciudad de Canway celebró el Festival del Sapo Personas de diferentes ciudades llegaron a disfrutar de este magnífico evento A continuación, los detalles Desde 1982, el Festival del Sapo ha sido una tradición en la ciudad de Canway Todo comenzó a la orilla del río Arkansas, en un municipio llamado Tuxuck Donde se celebraba el festival, debido a las constantes inundaciones en el área Se decidió mover el evento al centro de la ciudad Y ahora, ya tiene 25 años de estar celebrándose en ese lugar Cada año, en la primera semana de mayo, se celebra el festival los días viernes, sábado y domingo Donde asisten alrededor de unos 100.000 visitantes Una de las caras conocidas que nos encontramos en el lugar Fue la del gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson Quien participó en una carrera de sapos junto a otros representantes estatales Y del gobierno local de Canway Estas fueron las noticias y eventos más importantes de la semana en Arkansas Como en cada emisión, les hacemos la invitación para que compartan el noticiero con sus familiares y amigos Nos den un like en nuestra página de Facebook, La Opinión Newspaper Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, La Opinión News Y visite nuestra página en internet También quiero recordarles que La Opinión y Yulay Celulares Estarán regalando para el Día de las Madres un iPhone X Que se estará sorteando el domingo 13 de mayo Para participar, suscríbase a nuestro canal en YouTube O visite la tienda Yulays para registrarse Además, estaremos regalando un boleto para la charrería Que se llevará a cabo el sábado 12 de mayo en la ciudad de Canway Me despido de ustedes Sin antes agradecerles por su sintonía Nos vemos el próximo martes en otra emisión del noticiero La Opinión Hasta pronto